Yo pensé que nuestros amigos de Temu se habían olvidado de mí, pero no fue así. Seguramente ya escucharon hablar mucho de Temu, pero si no, yo les cuento. Temu es una nueva tienda de accesorios, de cosas útiles, de un montón de productos necesarios y para divertirnos. Con precios muy baratos, con una buena calidad, con la posibilidad de que uses cupones para tener aún más descuentos. Incluso yo les voy a dejar mi código de acá abajo porque dice que te dan 30% extra de descuento sobre los descuentos que ya puedas tener. Y además existe la posibilidad de regresar las cosas si tienen algún problema. El envío es gratis además y pues pueden revisar su página. La verdad hay muchísimas cosas. Si se descarga la aplicación, tienen la oportunidad de ver muchos productos y muchos descuentos y muchas promociones. Les voy a enseñar todo lo que pedí. Me dieron a escoger entre un área libre, como elegir todo lo que yo quería, y luego un área específica que era hogar y cocina. Entonces estuve pidiendo cosas muy, muy útiles y espero que les guste este unboxing. La verdad pensaba hacer este video como aplicado, ¿no? Que voy a hacer con todas las cosas que recibí, pero eso será el siguiente video que ya empecé a grabar porque me emocioné. Entonces, sí. Como les dije, me dieron a escoger entre varias áreas, entonces pedí muchas cuentas y cadenas y cosas útiles para mi tienda. Pedí primero cadenas. Y yo pensé que iban a llegar más porque venía como un rollito, pero la verdad es que sí decía que llegaban poquitas y las reseñas decía que llegaba eso nada más. Entonces yo pedí esperando lo mejor, pero obtuve lo que era. Después pedí estas estrellitas. Son tan bonitas, o sea, de verdad las ves y te sientes bien. Bien, no sé. Es que hay cuentas que simplemente te hacen sentir bonito, ¿no creen? Y esas son unas de esas brillan. Después pedí, como pueden ver, más cadenas. Es que creo que era cadena de todos los colores, entonces me mandaron esas tres. Y al parecer pedí más estrellas. Es que son muy hermosas. Son como opacas y estas que brillan. Y más cadenas. Todos estos, ¿cómo se llama? Como materiales, síntomas para hacer pulseras. Ya los había visto en TikTok porque todo el mundo que hace pulseras es que estoy como en un lado de TikTok que es joyería hecha a mano. Y casi todas hacen un unboxing de piedritas, de cuentas, hilos y así. Y siempre incluyen a Temu como sus proveedores, entonces me pareció como una gran oportunidad. Y últimamente ando volada haciendo collares de diferentes tipos para ver, pues, cuáles les gustan, cuáles me gusta hacer y cuáles se venden y así. Pero bueno, como pueden ver, aquí hay más cadena. Pedí esto porque vi una pulsera. ¿Ven que está ahorita como en su máximo hacer friendship bracelets para el concierto de Taylor Swift? Entonces vi una que estaba inspirada en alguna canción de Evermore o Folklore. Estaba hecha con hilo verde y estas cuentitas que son como hojas. Y me pareció que se veían súper bonitas, entonces dije yo quiero. Y también he visto que hacen collares con eso, o sea, por ejemplo, agarran esto y le ponen colgando y le ponen fresas. Pedí fresas, ahorita se las enseño. Y sí, estos son corazones sencillos. Tenía unos similares pero se me acabaron y dije, pues, perfecta la oportunidad para pedir más. Después pedí estas bolsitas que son random, entonces vienen muchas figuras de acrílico diferentes. Y pues sí, es random, entonces hay varias cosas bonitas, por ejemplo, moñitos. Vienen varios moñitos de diferentes tipos, está chido eso. Vienen algunos corazones, algunas florecitas y creo que están muy cool. Oh, pedí este organizador justamente para meter todas las navadas piedritas que recibí. Espero que esté chido. Vi que había varios organizadores, pero la cosa es que son como cajas y adentro vienen cajitas individuales. Y como que no me llamó la atención que haya cajas adentro de cajas, entonces solo pedí condiciones. Después otra random pero de piedras rositas. Pues pedí muchas, muchas, muchas perlitas. Bueno, hay como perlitas de diferentes tamaños, son 100 perlitas o algo así. Ah, no, dice que son 200. Y siento que la juguera con perlitas se ve muy bonita. Obviamente son artificiales. Después, uh, 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 uh. Esto me emocionaba muchísimo porque son dijes que en realidad no sé si puedo usarlos muy bien como dijes. Solo que pues no están diseñados para colgarse, pero vean esto. Son moñitos. Como de perlitas, son muy hermosos. Estoy muy emocionada por comenzar a armar cosas. Tengo estos dijes de unicornio que pedí porque venían en la categoría como de hogar y dije también son útiles. Y finalmente tengo estos corazoncitos que están muy bonitos porque cuando armas cosas le metes como algo aquí en medio. E incluso aquí adentro del corazón puedes meterle otra piedrita. O sea, una cuentita roja, un corazón, una perlita y se ve muy bonito. Pues siguiente bolsa. Estoy agarrándolas como las veo. Entonces es probable que esté todo mezclado. Pero igual así me llegó todo mezclado. Yo recuerdo que al menos en la parte en la que yo podía pedir, es que la parte en la que yo podía pedir estaba un poco ilimitada. O sea, todo lo que yo escogí venía en un apartado. Pero en Temu hay muchas cosas infinitas. O sea, ya cuando te metes a la pajilla en general ves un montón de cosas. Entonces no me acuerdo si lo pedí porque había muchas como cobijas. Pero tenían estampados como dos mileros, muy graciosos. Pero creo que este sí lo pedí, es una toalla, ya me acuerdo. La pedí porque la necesito para ir a nadar. Nado en Seú y tengo una, pero luego sí me cuesta que se sequen entre los dos días. Entonces pedí esta y también es de esas toallas. No me acuerdo que es microfibra, que se pueden hacer chiquitas justamente. Porque ven que las otras toallas se quedan como así acolchonadas. Entonces sí. Después pedí estas bolsitas como de viaje. Viene una chica y una grande. Me parecieron muy útiles. Y estas son toallas para la cara. ¿Ven qué bonitas? La verdad es que estas las pidió mi hermana. Cada vez que hago colaboraciones y así les digo a la familia como... Si quieren algo, pidan. Y después llegaron cosas más útiles aún. Son fibras para los trastes. Entonces les dije que yo, sí, dije como aprovechando, hagamos el súper aquí. Pues se siente normal como fibras. Así que ahí están. Luego pedí estos aritos. Bueno, como correas. Porque hace tiempo yo les compraba para algunos collarcitos que tienen. Miren. Así me quedan. Y dejé de... Dejé de comprarlas porque ya no las venían en las tiendas donde yo compraba. Y este se me hizo que venía súper barata en la tienda. No me acuerdo cuánto viene, pero sí. Y luego pedí este. Que según yo es para atrapar toda la pelusa de la lavadora. Y se me hizo muy práctico. Y es que ustedes no sé si puedan ver mi ropa. Pero siempre se nota con la ropa negra. Así que vivo con animales. Entonces. Siguiente bolsa. Oye, en cosas útiles tenemos un cepillito. Que creo que también pidió mi hermana. De hecho, sí más por lo menos que yo yo. Es un cepillo para lavar frutas y verduras. Y me gusta porque ven que hay frutas y verduras. Que puedes lavar sin jabón. O tienes que lavar sin jabón. Entonces siento que está chido este caba para realmente quitarle todo. Sabes que eres adulta cuando podrías pedir cualquier cosa y pides... Coladera. No, es que además... Pedí llaves. Es que siempre he querido fondos de diferentes tamaños. Una es más chiquita. Es que toda la vida había querido tener una de estas llaves. En donde puedes hacer que el agua salga más bonita. La conectas y además puedes hacerle así... Y puedes lavar el fregadero. O sea, la verdad este era un sueño que tenía. Y cuando vi que sí venía ahí disponible me emocioné mucho. Entonces ya estoy emocionada por ponerla. Espero que todo funcione bien y que quede bien. Es universal, ¿no? El tamaño de acá, espero. Porque... Bueno, igual solo venía un tamaño. Adulta responsable. Pedí fibras de alambre. Después, aquí están las fresas. Vean esta hermosura. Es que están muy hermosas. O sea, yo las veo y me dan ganas de comérmelas. Yo ya estoy lista para empezar a armar collares con fresas. Espero que les gusten. Tengo collares similares a este, por cierto, en mi tienda. Otro pedido de mi hermana es un tapete. Qué bonito, ¿no? No sé la verdad qué son. No son hamsters, ¿no? Son como... Yo quería uno de estos. De cuatro niveles. Pero ya estaban agotados cuando los pedí. Pero supongo que debe de haber en existencia para el público general. Pero vean qué bonito. Es que tengo un organizador. Y lo medí. Es un poco más chiquito. Y me está funcionando mucho para organizar la tienda. No para los síntomas, sino para los artículos ya terminados. Entonces aquí puedo meter los collares, pulseras, cadenas y todo eso que hay. No cae muy bien y me emociona muchísimo. Lo pedí de uno. Pero sí. Creo que pensé que podía caber abajo de los demás organizadores. Entonces está muy chido. Después acá pedí unos llaveritos. Para hacer llaveros de la tienda. O sea, agregarles unas cositas y ya. Ahí está como el arito. Y le pedí estos lapiceros. Para el regreso a clases. Ah, compré una de estas cosas que no sé si el ámbito en TikTok. Que es para que tú le vayas poniendo piedritas al dibujo. Es muy relajante cuando veo los que hacen en TikTok. Y compré estos. Que yo le digo atrapasos. Pero creo que no se llaman así, ¿verdad? Refleja el sol bien bonito. Luego, miren, yo no sé qué pasó con Temu. Les voy a ser honesta, pero me llegó un paquete de bolsitas. Y en cada bolsita hay solo una bolsita. No sé qué pasó ahí, pero me va a costar abrir esto uno por uno. Ah, ok. Tenemos otro atrapasol. Otro más. Pero estos son de diferentes tamaños. Está muy bonito. Me iban a creer. Si no pedía nada de Navidad, pedí estos que son unos brochecitos. ¡Qué bonito! Y vean, me mandaron unas piedritas. Creo que esta es una tienda. Que he visto que también de aquí piden en TikTok. Pero vean qué bonitas son. Son como tulipanes. Vienen la florecita y las hojas. Están muy bonitas. Sí se sintió como Navidad. De verdad, nunca en mi vida había hecho un haul tan grande. Entonces se siente increíblemente bien. Me siento como que lo estoy logrando en el mundo del YouTube. Tenemos otro de estos. De nuevo les repito que pedí varias cosas así porque te dan una lista limitada. Entonces, entre todo lo que venía dije cosas que de verdad use. Cosas que pueda incluir en la tienda. Cosas que me ayuden a formar, crear cosas para la tienda. Cosas que me sirvan para mi vida diaria. Entonces sí, hice todo esto. He visto que otras YouTubers incluyen lámparas. O incluyen cosas menos funcionales. Pero en mi caso no. Venían lámparas y las no funcionales. Dije no porque ya tengo muchas cosas que me podrán ver. Pero bueno, recuerden que comprar es muy divertido. Pero háganlo con responsabilidad. Entonces, si necesitan cosas. Si quieren comprar cosas. Si dicen, pero no sé dónde hacerlo. Esta es la señal de que vayan a Temu. Lo busquen ahí. Usen mi código de descuento para que Temu diga como. Sí, la gente sí me barata. Pues sí, aprovechen los descuentos que hay ahí. Y también he visto que hay otras dinámicas en TikTok sobre los pones para Temu. Compran responsablemente. No les voy a decir que no lo hagan. Pero tampoco les voy a decir que lo hagan todo el tiempo. Si la verdad no tenían ganas de comprar nada. Entonces, si querías comprar algo. Es tu señal para que lo busques en Temu. Y si no querías comprar nada. Tú nada más acuérdate. Que Temu existe. Y que algún día podrías comprar cosas ahí. Si lo necesitas. Y que al menos no me dijeron que tenga fecha de codicidad. Pero pues usen mi cupón. Usen mi link. Que trajiste. Puedes crear en la app. Hay más cosas en la app. Y pues ya. Esto es todo por el video de hoy. Pero les decía que estaba. Decirles que me llegaron unos organizadores. Pero es que yo ya estaba organizando un video. Usando todo lo que me llegó de Temu. Y después vi. Y dije. Ah, no. Solo tenía que hacer un unboxing. Entonces. Eso lo verán en el siguiente video. Pero les voy a enseñar los organizadores. Solo pedí estos dos. Uno más grande. Uno más chiquito. Y cabe perfecto. Como todos los suéteres. Y ponerlo aquí. Porque así solo saco la caja. Y atrasan más cosas. Entonces es mucho más fácil el acceso. Y pues ya. Entonces. Vayan a revisar Temu. La verdad. Yo considero que sí. Tiene precios muy baratos. Y si el envío anda gratis. Conviene muchísimo. Entonces. Si no necesitan nada. No se preocupen. Pero bueno. Nos vemos en el siguiente video. Ok. Adiós.